Mi hermana lo ha vuelto a hacer, me ha vuelto a hacer un calendario de alviento otra vez. O sea, mirad esta bolsa y no sabéis lo que pesa. Así que los próximos días estaremos abriendo cada día por el número que nos toca. Así que vamos a buscar el 1. Aquí está el número 1. Bueno, vamos a ver qué es. ¿Se puede tener mejor hermana? No, no, no. Mira, quiero aprovechar para hacer una reflexión. Porque yo no entiendo por qué hay hermanos que se llaman mal con lo bonito que es llevarse bien los hermanos. Es que el que tiene un hermano tiene un tesoro. Es tu compañero de vida. No sé, mira, yo con mi hermana me llevo 14 años y nos llevamos estupendamente. no vivimos la una sin la otra. Entonces, no entiendo si esos problemas son tan importantes para que estéis sin hablaros con un hermano. ¿Vosotros qué tal los lleváis con vuestros hermanos? Cuídos. Su te acuerda. ¡Cuídos America! Así que cuando estáis con vuestros hermanos. ¡No hay Lucas! del calendario